¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos los Daco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar este nuevo top Espero les guste, si es así, ya saben denle like, compártalo con todos sus guates Para que se arme la pachanga Así es amigos, ya saben que cada mes subimos un recomendado canciones Por si les gusta saber que canciones, vayan al canal del señor Robin Revilla Ahí la pueden encontrar y descargar fácilmente Así es amigos, ya saben seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos conviviendo el mundo de Revilla Records Hernández Rodolfo, Juan José Hernández y Naco Brothers Oficial Así que ¡Vamos a comenzar! Y comenzamos este top con los de Pachuca Con su nuevo tema, Amor Mortal ¡Vamos a escucharla! En el puesto número 9 tenemos al grupo Calao Con Picturing, con Lid and Roll Así que vamos a escuchar el tema, María ¡Claro que sí! Los famosos chicos, M.K. con su nuevo tema ¡Ando buscando mi amor! Y continuamos con el grupo Nostalgia de la Cumbia Con su tema que es Sé que no volverás Así que vamos a escucharla Lo que había entre tú y yo Solo fue una ilusión Y ahora tengo que aceptar Que no volverás Han pasado los días, han pasado los meses Y tú no estás Hoy quisiera tenerte de nuevo a mis brazos Pero ya Ahora en puesto número 6 tenemos Alas de Acero y Tali Plata Con su nuevo tema ¡Disfruto! Vamos a disfrutar ese tema Ahora seguimos con el grupo Popte Víctor y Grupo Mojado Con su tema que es Motivos Así que vamos a escucharla ¡Suscríbete! Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices ¿Qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida? En una noche no podremos dormir Volver, mirar, nacer a un gran motivo Y creo que sí Ya menos vamos a terminar este top En el top número 4 tenemos Los jefes del amor Con su nuevo tema La llave Vamos a escucharlo No lo puedo comparar Ella es mi reina Es mi todo Es mi chica ideal Mi sesocio del alcohol Es mi amigo Me invadió la soledad Me rompiste el corazón Solo ella lo logro reparar Solo ella tiene la llave De mi corazón Ya casi para concluir este top Que está muy bueno amigos Les dejamos a Roy Estar con su tema que es Mi nena Así que vamos a ver Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Y ahora en puesto número 2 Tenemos a Grupo Magarin Amor sin suerte Su nuevo tema Vamos a escucharlo Me llegó a mí Hacerme daño Y ahora yo te prometo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy Sonriendo Si algún día me ves Llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy Lástima que se terminó este top Pero para cerrar con broche de oro Tenemos al grupo Son Tepito Con su tema más reciente Que ha sacado Que es Llegar al amor Así que Vamos a escucharlo Difícil de olvidar Que estabas ahí sentado Con tu carita maquillada Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Ya saben Denle like Compártanlo con todos sus cuates Para que digan No manches Esa rola No Un featuring con Lirre No Son Tepito No O sea Grupo Magarin Y todos los que estuvieron en este top Se los agradecemos Un fuerte saludo Y que sigan Los éxitos Así es amigos Ya saben que Cada mes se hacen Estas recomendadas canciones Dejen acá abajo en los comentarios Que música les gustó Que colaboración les gustó Así que Pueden dejar acá abajo en los comentarios Así que amigos Ya saben Seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos conviviendo El Mundo Rebella Records Naco Brothers Oficial Hernández Rodolfo Y Juan José Hernández Así que nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Cuídense mucho Bye